¿Vale? Bueno, oficialmente, bienvenido. Mi nombre es Tao de la Torre, soy canario, durante toda mi vida he sido freelance. Para mí ser freelance no ha sido una elección, ha sido la única opción. Yo tuve un trabajo de seis meses una vez. Me sentí miserable, totalmente miserable, o sea que no soy capaz de trabajar en una empresa. Me siento muy mal, me siento atrapado, no tengo mi libertad, no tengo mi capacidad de disfrutar de mi vida a mi manera. Yo he sido diseñador freelance por 13 años, a día de hoy tengo 35 años. A la vez, a día de hoy también soy socio de Baud, B-A-U-D. Baud, hoy por hoy, orgullosamente nos hemos convertido en la agencia de consultora de marca líder en España independiente. No podemos competir con las multinacionales, seguimos siendo de capital independiente. Y por otro lado, yo a nivel personal me dedico a mentorizar, o soy mentor de freelancers, sobre todo freelancers creativos, diseñadores, programadores, copywriters, fotógrafos, un poco este universo creativo. Y bueno, mi promesa o mi ayuda es siempre ayudar a los freelancers en el proceso de conseguir ese flujo constante de clientes de calidad. Clientes que les respetan, que les tratan bien, que les pagan lo que creen que se merecen. ¿Vale? Así que bueno, dicho esto, ahora voy a empezar. Voy a empezar con un pequeño, un poquito de contexto, una parte un poco teórica, para luego poder ir bajando bastante rápido. Voy a intentar dejar 15 o 20 minutos para hacer preguntas al final. O sea que en algún momento voy a ir un poquito rápido. Hay algunos de los conceptos que vamos a tocar hoy que son bastante profundas. Si ustedes quieren o creen que les gustaría dedicar tiempo en otro webinar a alguno de los temas concretos, no duden en decírmelo a mí o a Luis. Y estaremos encantados de hacer un webinar más, ahora que estamos todos en casa y hay tiempo, y realmente tocar algún tema con más profundidad. Hoy vamos a hablar del cambio. Las cosas cambian, el mundo cambia. Ahora mismo estamos viviendo un momento de cambio muy, muy, muy intenso. Y vamos a hablar de las únicas constantes que hay en el cambio, cómo afecta a nuestro trabajo y qué opciones tenemos para poder navegar este mundo de cambio y poder posicionarnos de una manera que consigamos no solo clientes de calidad, sino también poder hacer aquellos proyectos que realmente nos gustan. Yo no sé ustedes, pero en los últimos días he hablado con un montón de personas y si hay algo que está sucediendo es que la mayoría tienen sus proyectos cancelados o pospuestos. Y con eso viene un montón de miedo y un montón de inseguridad. Vamos a empezar a calentar. Primer punto, el cambio. El mundo cambia. Yo no sé a dónde van a ir las cosas. No tengo esa capacidad. Yo no sé cómo va a ser el mundo dentro de un mes, dentro de tres meses, dentro de cinco años. Pero sí sé una cosa. No va a ser como es hoy. Y no va a ser como era ayer. No por la crisis que podamos estar viviendo ahora o la que viviremos dentro de dos o tres años, sino porque el mundo siempre es distinto. Las cosas nunca son mañana como lo eran hoy. O sea, como lo son hoy o como lo eran mañana. Es decir, el mundo en el año 2000 no era el mismo que en el 2005, ni el mismo que en el 2010, que en el 2015, que en el 2020. En el 2025, 2030. No solo por las crisis, sino por los cambios. Cambios en la sociedad. Cambios en la tecnología. Con un cambio tan sencillo como que los interfaces de los productos que utilizamos todos los días pasen de ser táctiles a ser usados a través de la voz. Solo ese pequeño cambio puede cambiar totalmente el landscape, el paisaje de lo que nosotros hacemos, de cómo lo hacemos, de qué servicios ofrecemos. El simple hecho de que aparezca una plataforma como Malta, que ayuda a conectar clientes con freelancers, cambia totalmente un ecosistema. Es decir, el mundo está cambiando constantemente y no podemos hacer nada frente a ello. De hecho, es natural que cambie. Es bueno que cambie. ¿Qué pasa? Que en todo este cambio hay una sola constante. Aquí necesito detenerme un poquito porque esto es un concepto muy sencillo que pasamos por alto la mayoría de las veces. La única constante es esta. Nosotros los freelancers normalmente estamos totalmente convencidos de que nos pagan por nuestras habilidades y por aquello que amamos hacer. Y esto no es así. Esta es la base de la comprensión de qué significa ser freelancer. Esto, amigos míos, es un hobby. Un hobby es algo que yo hago porque me gusta hacerlo y porque se me da bien. La única diferencia entre un hobby y un freelancer es la siguiente. Un freelancer soluciona problemas. ¿A quién? A sus clientes. Usando, por supuesto, sus habilidades y su pasión. Pero soluciona problemas. A nosotros nos pagan porque solucionamos los problemas que a nuestros clientes les importan. Esa es la única constante. El mundo va a cambiar siempre. La tecnología va a cambiar. Hoy es Facebook, mañana es hacer otra cosa. Google cae acá. Hoy interactuamos con los objetos digitales con nuestros dedos. Mañana será con la voz. Ahora estamos empezando todos a trabajar remoto. Las cosas cambian. Pero esto es tan antiguo como el ser humano. A nosotros, nuestros clientes, nos pagan porque les solucionamos sus problemas. Con nuestras habilidades y pasión. Y este puntito de aquí, ese sweet spot, es lo más importante. ¿Cuál es el problema más grande que nosotros podemos solucionar con nuestras habilidades y nuestra pasión? ¿Vale? Esta es la única diferencia entre un hobby y un freelancer. Se nos olvida esta parte. Nosotros los freelancers somos un negocio. Somos un negocio. ¿Vale? Esto es súper importante. Ahora, ¿qué pasa? Hay momentos donde todo cambia. Hay momentos donde las cosas cambian radicalmente. En cinco, seis o siete días cambian totalmente. ¿Qué pasa? En un momento de crisis, en un momento de cambio fuerte. O bien porque hay un virus como ahora mismo. O bien porque hay una nueva tecnología totalmente disruptiva. ¿Vale? O bien porque hay un cambio social, geopolítico. Sea lo que sea. Sucede lo siguiente. Esto que está perfectamente alineado. Tenemos trabajo, tenemos clientes. ¿Vale? Los clientes nos pagan, están contentos, nos recomiendan. Siguen llegando clientes nuevos. De repente cambian. De repente cambian. ¿Por qué? Porque esta estructura, voy a hacerlo así. Tenemos nuestras habilidades y nuestra pasión. Y las utilizamos para solucionar un problema que tienen varios clientes. ¿Vale? ¿Vale? Y vienen a nosotros. Algunos vienen una y otra vez, otros vienen solamente una vez. ¿Qué pasa? Que cuando hay un cambio muy fuerte, como el que estamos viviendo, las prioridades cambian. Crisis significa cambio. Las prioridades cambian. Cuando hay un problema muy grande, como el que estamos viviendo ahora mismo, todos estos clientes que tenían ese problema como el número uno en su lista de prioridades, o el número dos, de repente, pasa lo siguiente. Ese problema tan importante pasa a ser un problema irrelevante. Y todos los clientes que antes teníamos se reestructuran y se organizan alrededor de un nuevo problema. Un problema que a lo mejor antes no existía. Y nos quedamos solos. Por eso hay veces, hay momentos en nuestra carrera profesional, a mí me ha pasado una o dos veces ya, en la crisis del 2008, en el 2010, donde de repente digo, ¿qué ha pasado? Si yo sigo siendo la misma persona, con la misma vocación, la misma pasión, las mismas habilidades. ¿Por qué de repente, si yo no he cambiado el mercado parece que sí, y de repente me veo bailando sol? ¿Por qué? Precisamente por esto. El mercado cambia. Cuando hay una crisis, un cliente para el que, por ejemplo, una marca nueva era súper importante, de repente hay otro problema más importante, que es reestructurar su empresa por dentro. Encontrar un nuevo modelo de negocio que le funcione. Al cambiar el ecosistema, los problemas cambian. Y tenemos dos opciones. Dos opciones. Y son muy sencillas. Opción una. Voy a dibujar esto de nuevo para que esté un poquito más limpio. Habilidades. Y nuestra pasión. Tenemos dos opciones. O bien, esperamos a que el mercado vuelva a la normalidad. Lo que nosotros llamamos normalidad, sea lo que sea eso. Es decir, cruzamos los dedos y esperamos a que todo vuelva a ser como antes. Y que este grupo de clientes, esta industria, este mercado, vuelva a estar en sintonía con lo que nosotros queremos hacer. O nos vemos obligados a pivotar nosotros y a adaptar lo que nosotros tenemos para ofrecer a la solución de un nuevo problema. Es decir, tengo dos opciones. O me quedo estático, cruzo los dedos, rezo lo que sepa y espero que todo vuelva a la normalidad. O busco cuál es el problema más importante que mis clientes necesitan solucionar. Y les ofrezco una solución. Hay algo muy interesante. Cuando hay momentos de crisis como el que estamos viviendo, hay que recordar la base de lo que significa ser un freelance. Si nos pagan para solucionar problemas, si hay un momento en el mercado donde nuestros clientes tengan problemas, es ahora. Ahora nuestros clientes tienen más problemas que nunca. Cada vez que hay cambio, cada vez que hay crisis, nuestros clientes tienen problemas. Y es una oportunidad maravillosa para nosotros de averiguar cuáles son esos problemas. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo, tenemos dos opciones. Quedarnos aquí, estáticos, en la queja. Queriendo que el mundo cambie para nosotros. O movernos y conectar con la curiosidad. Y ser nosotros los que nos acercamos. Cambiamos. No podemos cambiar el mundo, pero nos podemos cambiar a nosotros. No podemos obligar a nuestros clientes que nos paguen por lo que nosotros queremos hacer. Pero sí podemos ayudarles con los problemas que de verdad les importan. Y ser pagados por ellos. Aquí hay un pequeño problema. Siempre que tenemos dos opciones, quedarnos estáticos o pivotar, adaptarnos a los cambios del mercado. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Es decir, vamos a decir que esto es hoy. ¿Vale? 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 Hay una crisis como la que estamos viviendo que cambia el mercado por completo? Hay que tener mucho cuidado porque si nos quedamos quietos esperando que las cosas vuelvan a ser como antes, es ok. Pero tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo puedo esperar antes de que me quede sin recursos. Y si queremos pivotar, tenemos que tener en cuenta lo mismo. ¿Cómo de rápido tengo que pivotar para poder encontrar este nuevo problema y posicionarme aquí, habilidades y pasión, para solucionar ese problema nuevo? ¿De cuánto tiempo dispongo? Hay una cosa muy interesante. Volvemos a lo mismo. Yo no soy economista. No tengo ni idea. Pero sí sé una cosa. Voy a usar el rojo. Lo que sé es que todos nosotros, absolutamente todos nosotros, llegamos a un punto, cruzamos una línea de no retorno. Y aquella línea en la que ya no tenemos suficientes recursos y entonces empezamos a entrar en él. En la rigidez. Yo no sé ustedes, pero cuando yo no tengo recursos suficientes, me vuelvo rígido. Me pongo recto. Y me cuesta mucho pivotar. Recuerden, curiosidad. Para encontrar los nuevos problemas que hay en el mercado, para poder leer los cambios que están sucediendo, hace falta estar totalmente conectado con la curiosidad. Y yo no sé ustedes, pero yo cuando tengo miedo, no soy capaz de sentir curiosidad. Cuando tengo miedo, solo pienso en mí, en lo que a mí me pasa, en cómo voy a salir del agujero en el que estoy metido. Y la curiosidad es hacia afuera. ¿Qué les pasará a ellos? ¿Qué problemas tendrán? ¿Hacia dónde se dirige el mercado? ¿Cuál puede ser mi espacio? Hay una cosa que me gusta siempre decir. Ser freelance y encontrar nuestro sitio en el mercado es muy parecido a las relaciones románticas. Es decir, necesito enamorarme de alguien que esté enamorado de mí. Pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, necesito encontrar un espacio en el mercado donde ese grupo de clientes, esa industria, ese sector, se pueda enamorar de lo que yo tengo para ofrecer. Eso es súper importante. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en crisis de repente todo cambia y el estatus quo de las cosas, las cosas tal y como las conocemos, se mueven. Es muy fácil caer de miedo. ¿Vale? Entonces están esas dos opciones. Quedarnos estáticos, cruzar los dedos y esperar a que el mercado vuelva a ser como es. Recuerden, yo personalmente creo que eso jamás sucederá porque jamás ha sucedido. El mercado siempre cambia, siempre cambia. O, pivotar y encontrar aquellos nuevos problemas que necesitan ser solucionados y ofrecer una solución. ¿Vale? Siempre teniendo en cuenta la cantidad de recursos que tenemos para hacer esa transición. ¿Vale? Ahora, es muy interesante esto. El mundo es líquido. Hoy más que nunca. Totalmente líquido. Hoy, competimos con freelancers de prácticamente todo el mundo. Desde Pakistán, que ofrecen cosas por 10 euros, hasta Estados Unidos. Competimos con otras personas que tienen las mismas habilidades y la misma pasión que nosotros. Incluso a veces más. El mercado es totalmente líquido. Está cambiando todo el tiempo. La tecnología, la sociedad cambia. En un mundo líquido, en constante cambio. ¿Quién sufre más? El generalista. Cuando todo cambia, como por ejemplo ahora, cuando las empresas están en modo supervivencia, ¿a quién dejen de llamar al primero? Al generalista. ¿Por qué? Porque los generalistas son sustituibles. Los generalistas no solucionan problemas importantes, solucionan problemas superfluos. Y cuando las cosas se ponen feas, lo primero de lo que dejamos de ocuparnos es de lo superfluo. ¿Cuál es la diferencia entre un experto y un generalista? Y esto es un webinar que me gustaría hacer aparte. Porque esto va para largo, ¿vale? Un generalista es aquel freelance que hace lo que sea para quien sea, al precio que sea. Los generalistas no eligen a sus clientes. Y sus clientes les eligen a ellos porque son cualquiera que se pueden permitir. Voy a repetirlo. Los clientes que eligen a generalistas los eligen porque son quien sea que se pueden permitir. Es decir, los clientes que eligen a generalistas no los eligen, se tropiezan con ellos. Un experto elige a sus clientes. Y sus clientes le eligen a él porque es el mejor. Porque es la persona capaz de solucionar su problema. Un experto dedica tiempo y energía a estudiar los problemas de sus clientes. Un generalista solamente dedica tiempo a pensar en sí mismo, lo que le gusta hacer y lo que le apasiona. Pero no sabe de los problemas de los clientes. Un generalista es una herramienta. El cliente paga al generalista para que haga lo que él quiere que haga. Es decir, yo quiero bordar una pisarra, contrato un bordador y yo muevo el bordador a mi antojo. El experto le dice al cliente qué tiene que guardar, a qué velocidad, para qué y cómo. El experto le dice al cliente cuáles son las mejores prácticas para que su negocio florezca. El generalista es una herramienta y no piensa por sí mismo. El experto piensa y utiliza los recursos del cliente para conseguir resultados. Es muy importante en un mundo líquido convertirnos en expertos. El mundo líquido, de hecho, nos obliga a ser expertos todo el tiempo. Dentro de nada habrá inteligencia artificial que haga tranquilamente el trabajo de un generalista. De hecho, ya está pasando. Hay sitios web donde por 10 o 15 euros te hace un logotipo, un algoritmo. Te lo hace. ¿Quién puede competir con eso? No se puede. No se puede competir con eso. Yo fui un generalista. Yo hacía logotipos hace muchos años. Yo no puedo competir con un paquistaní que hace logotipos a 10 euros. Pero sí me puedo convertir un experto de la marca en un consultor de marca. Que le dice a las marcas lo que tienen que hacer. Y al final, por supuesto, acabamos haciendo un logotipo. Es decir, esto es súper importante. ¿Qué pasa? Fíjense qué interesante. Cuando hay una crisis, como por ejemplo la que estamos viviendo ahora, nos obligamos a convertirnos en expertos. A día de hoy seguro que hay un experto en coronavirus que se habrá hecho experto en dos meses. Es que hace dos meses nadie era experto en coronavirus. Y hoy lo sabe. El mundo líquido nos obliga a tener el valor constante de empujar nuestros límites y hacernos expertos todo el tiempo. Es decir, el mundo líquido nos obliga todo el tiempo a pivotar hacia los nuevos problemas que surgen. A estar siempre, siempre a la, ¿cómo se dice? A la, bueno, en primera línea del cambio. En primera línea del cambio. Ayudando a las personas a las que hemos decidido ayudar. ¿Vale? Esto, como bien digo, da para un webinar en sí mismo. ¿Vale? Ahora, quiero guardar el resto del tiempo que nos queda para el cómo. Porque si algo quiero que se lleve de este webinar son capacidad o habilidades o comprensión de cuáles pueden ser los mejores pasos para ustedes. Voy a hacer un pequeño recap y luego les explico el cómo. ¿Vale? Es decir, si algo de momento de lo que hemos dicho. Chicos, el mundo cambia. El cambio es inevitable. Es inevitable. Nosotros no podemos hacer que el mundo no cambie. Pero nuestra responsabilidad es adaptarnos al mundo. Sería incluso infantil pretender que el mundo no cambie para nosotros no cambiar. Nosotros necesitamos adaptarnos a los cambios que suceden en el mercado. Porque no nos pagan por ser fantásticos. Nos pagan por solucionar problemas. Y los problemas de nuestros clientes cambian. A veces cambian más rápido de lo que a nosotros nos gustaría. Pero cambian. En un mundo líquido de constante crisis. De tecnologías disruptivas. De cambios sociales disruptivos. Necesitamos convertirnos en los expertos. Ni siquiera digo que queremos ser los expertos que el mercado necesita. Yo necesito expertos. Ustedes necesitan expertos. Matt necesita expertos. Las crisis necesitan expertos. Para poder solucionar problemas que incluso tal vez sean nuevos. Problemas que tal vez nadie ha solucionado antes. La evolución necesita expertos. Ahora. ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando de repente, de un día para otro, de una semana para otro, el mercado ha cambiado y nos vemos solos? Confundidos. A veces incluso asustados. Sin saber muy bien qué hacer. De repente los proyectos se cancelan, se posponen. De repente un mes, dos meses y nos vemos sin trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando de repente nos hemos desconectado de las necesidades del mercado. Voy a hacerlo en cuatro pasos que son sencillos de decir, un poquito más difíciles de hacer. ¿Vale? Paso uno. Aquí tengo un par de notitas para asegurarme de que no se me olvida nada. ¿Vale? Paso uno. Desapego. Desapego. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el desapego con todo esto? Porque esto es más importante. ¿Por qué? Voy a volver a hacer el dibujo. Un segundo. Habilidades. Pasión. Esto éramos nosotros hace un tiempo. Cuando este problema desaparece y surge más aquí, ¿por qué nos tenemos que desapegar? Porque para yo poder pivotar y colocarme aquí, voy a tener que dejar marchar algunas de las cosas que yo amo, incluso algunas de mis habilidades. Para yo poder ver el mercado tal y como es, para yo poder encontrar problemas, necesito dejar marchar todas mis creencias, las cosas que me gustan. Como yo me veo a mí mismo, mis habilidades, mi pasión. Porque tal vez, la solución de ese nuevo problema requiera dejar marchar algunos aspectos que a mí me gustan mucho, mucho, mucho. Esto es muy interesante. Para poder ver lo que sucede fuera, necesito dejar mi discurso interior. Y realmente ver las cosas tal y como son, independientemente de que me gusten o no. ¿Por qué? Porque si eres un copywriter y tú tienes muy claro que quieres trabajar haciendo X, vas a desprestigiar todo lo que no sea X y va a ser muy difícil ver nuevos problemas. Necesitamos dejar marchar nuestros conceptos de las cosas. Los seres humanos tenemos esta dificultad. Nos agarramos a lo que conocemos. Y se nos hace muy difícil ver lo que no conocemos. Por eso es muy importante empezar desapegándonos. La mayoría de las personas no consiguen pasar de esta primera fase. A mí me costó en sus días. Yo en la crisis del 2008, yo quería hacer logotipos. Punto. Y el mercado me estaba diciendo que no necesitaba logotipos. Pero yo quería hacer logotipos. Y hasta que no me desapegué, no pude ver más allá de mis propias necesidades, de mis propios deseos. Recuerden, nadie nos paga por hacer lo que nos gusta. Nuestros clientes nos pagan porque solucionamos los problemas que a ellos les importan. Por eso necesitamos desapegarnos de lo que nosotros creemos, para poder ver lo que los demás quieren. Y esto me lleva al segundo punto. Empatía. La única manera de poder comprender cuáles son los problemas que le importan a nuestros clientes, es teniendo empatía. Nosotros, las personas creativas, la mayoría de las veces pensamos que sabemos lo que nuestros clientes necesitan. Y a veces estamos en lo cierto. Pero recuerden esto. No nos pagan por lo que nuestros clientes necesitan. Nos pagan por lo que nuestros clientes quieren. Hay una diferencia abismal. Nadie nos va a pagar por lo que nosotros creemos que necesitan. Nadie nos va a pagar por aquello que ellos realmente quieren. Ese deseo profundo de cambio. Empresarial. El que sea. Da igual. Ese deseo de cambio. Empatía. Necesitamos. Recuerden. Necesitamos poder ver el problema que a nuestros clientes le importa. ¿Vale? ¿Cómo? Voy a dar un paso a paso. Tengo aquí escrito. Voy a leer un poquito. Dice, tu capacidad para escuchar lo que la gente quiere solucionar. Tu trabajo no es para el que lo necesita. Es para el que lo quiere. Lo primero es convertirte en un observador. Es decir, si ahora mismo tienes la sensación de que te has quedado descolgado de aquellos problemas por los que te solían pagar, no pasa nada. Habla con tus antiguos clientes y pregúntales. Sobre sus problemas actuales. Oye, ¿qué problemas y retos están experimentando ahora mismo? Empatía. No estás saliendo a vender. Estás saliendo a comprender para poder ayudar. ¿Qué problemas tienen ustedes en este momento? ¿Cómo les puedo ayudar? Primer paso. Contacta con tus clientes y pregúntales qué dificultades están experimentando. Segundo punto. Intenta observar qué cambios están sucediendo en esta crisis, en este cambio. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son los patrones principales? Por ejemplo, en este momento hay un cambio muy obvio que está sucediendo, que es el mayor experimento de la historia de la humanidad trabajando remoto. Es decir, ahí hay un cambio. Otro cambio. Casi todas las escuelas se han visto obligadas a dar clases online. Es decir, ha habido una transición aceleradísima al e-learning. Están viendo otra transición forzada al online commerce, a las compras online. ¿Vale? Es decir, observa el mercado e intenta ver qué cosas están sucediendo, porque ahí es donde están las oportunidades. Cada vez que hay una crisis hay algunos sectores que están sufriendo muchísimo, hay otros sectores que se benefician un montón, y hay otros sectores que se transforman el triple de rápido. Hay un montón de oportunidades. Intenta observar cuáles son esas tendencias, qué cambios están sucediendo. ¿Vale? Incluso yo te diría que si puedes, haz una lista de industrias que se están beneficiando enormemente de esa crisis, e industrias que están sufriendo enormemente por esa crisis. e intenta ver cómo de urgente e importante es para ellas. O bien, poder, ¿cómo se dice, Hando?, poder absorber una demanda tan grande, o transformarse para poder adaptarse al cambio, o aquellas industrias que están sufriendo y van a tener que hacer cambios profundos para poder sobrevivir. Ahí es donde están las oportunidades, en los extremos. ¿Vale? Voy a hacer un pequeño recap. Empatía. Primero, habla con tus clientes, con las personas que ya conoces, e intenta averiguar cuáles son sus nuevos problemas. Segundo, observa el mercado e intenta ver cuáles son las tendencias, qué está pasando, qué transformaciones están sucediendo. Tercero. Tengo aquí puntadito. Una vez que hayas hecho esa lista, ¿vale?, de empresas o de sectores o de industrias que pueden estar sumamente afectadas o totalmente revolucionadas, coge y habla con ellos. Contacta con ellos. La única manera de saber lo que me pasa a mí es preguntarme directamente. Puedes escribir un libro sobre mí. Puedes reunir a los mayores científicos del planeta para averiguar qué es lo que me pasa. Pero la única manera de saberlo es preguntarnos. ¿Qué pasa? Que eso da miedo. Claro que da miedo. Pero por eso es la embatía. Esto no tiene que ver contigo. Tiene que ver con ayudar a aquellos que necesitan nuestra ayuda. Sal ahí fuera y empieza a contactar con aquellas industrias, con personas en aquellas industrias que creen que pueden estar teniendo nuevos problemas, nuevos retos. Y pregúntale. Muy sencillo. Oye, mira, ¿me he ya notado? ¿Me he dado cuenta de que tu industria está sufriendo este cambio? ¿Cuáles son los retos y dificultades a los que ustedes se enfrentan? Pregúntale riesgo a 15 personas. Estúdialo. Métete en Google. Intenta averiguar cuáles son los mayores cambios que X industria está sufriendo. Investiga. Empatía. Que todo tu ser, que todo tu pensamiento gire en torno a tus clientes potenciales y sus problemas. No en torno a tus habilidades y a tu pasión. De eso ya sabemos mucho. Es súper importante. Sale a la calle. Habla con ella. Investiga. Piensa. Y entonces detecta el problema. Vale. A fulanito le pasa esto. En esta industria, en este nicho, está sucediendo esto. Este es el nuevo problema. Y eso nos lleva a la tercera. No voy a poner valor. Voy a poner valentía. Para no confundirlo. Valentía. ¿Por qué? Yo veo esto todos los días con las personas a las que ayudo. Una vez que encuentras un nuevo problema. Un problema grande. Un problema duro. Difícil. Incluso a lo mejor es un problema nuevo para ti. Incluso puede que sea nuevo para tus clientes. Una vez que lo encuentras, lo que más vas a necesitar es valor. Valentía. ¿Por qué? Porque automáticamente vas a pensar. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si no lo consigo? ¿Y si no lo sé hacer? ¿Y si no confían en que yo pueda solucionar este problema nuevo con mis habilidades? ¿Y mi pasión? ¿Y mi pasión? Eso es lo que hacen los expertos. Voy a decir una cosa. La gente no se convierte en experto. Perdona. Los expertos... Voy para atrás. Los expertos no tienen valor, valentía, porque son expertos. No. Solamente los valientes se convierten en expertos. El valor viene primero. Convertirse en un experto viene después. Bueno, la única manera de aprender algo es haciéndolo. No se puede hacer de otra manera. Yo un día hice mi primera página web. Muchos de ustedes un día hicieron su primer algo. Ustedes ya tienen la experiencia de haber hecho algo por primera vez. Esto es súper importante. Aquí quiero dejar claro una cosa. Cuando nos vemos de frente con ese problema nuevo que el mercado necesita que solucionemos. Y nos entra el miedo a nuestra altura. Hay dos opciones. O trabajas un poquito más duro para aprender en el proceso y asegurarte de que solucionas el problema. O colaboras con personas. A nosotros los freelancers se nos olvida eso. Nosotros los freelancers podemos colaborar. De hecho, yo sueño con un mundo que empiezo a ver que sucede. En el que los freelancers se unen en periodos de tiempo corto como si fuesen agencias. Para poder ofrecer soluciones más importantes a problemas más graves. Podemos colaborar. Podemos contratar a alguien. Podemos trabajar con otro freelancers que sí sabe más que nosotros. Y aprender en el proceso. No tenemos que hacer las cosas solos. No tenemos que hacer las cosas solos. Cuando nos vemos de frente con un problema nuevo que requiere una nueva solución. Y nos entra miedo. Siempre es por dos opciones. O bien nos contamos a nosotros mismos. Es que no sé hacerlo. Y entonces buscamos ayuda o trabajamos un poquito más duro. O bien nos contamos a nosotros mismos lo siguiente. No me gusta. Pues si no te gusta, te tienes que desapegar. Aquí está la paradoja. Yo viví en su día. Yo hubo un día en el que viví con mi currículum caminando a un supermercado para trabajar de reponedor. Hace muchos años de esto. Muchos, muchos años. ¿Por qué? Porque no me había desapegado. Me negaba a solucionar los problemas que el mercado necesitaba. Yo quería hacer lo que a mí me gustaba. Y el mercado nunca pierde. Es más fuerte que nosotros. Y por no querer desapegarme de mis deseos como diseñador, acabé desapegado de mis deseos como diseñador. La historia es un poco más larga. Al final no acabé trabajando allí y todo salió bastante bien. Pero ese fue el día que yo dije, coño, ¿qué hago? Me desapego y hago algunas concesiones para poder dedicarme más o menos a lo que me gusta y a partir de ahí construir. ¿Vale? O acabo trabajando limpiando báteres. Que es todavía peor. ¿Qué hago? Se nos olvida. ¿Vale? Se nos olvida. Voy terminando ya, Luisa. Voy a pasar al cuarto punto. Una vez que nos hemos desapegado, vemos la verdad del mercado. Tenemos la empatía para preguntar por los problemas que a las personas le importan. ¿Cuáles son los problemas? Y recopilamos el valor que necesitamos para ofrecer una solución. Hacer una promesa. Entonces pasamos al cuarto punto. ¿Qué es? Acción. Es decir, no podemos sentarnos en casa, bajar las persianas, cruzar los dedos, rezar lo que sepamos y esperar a que nuestros clientes, que están confundidos porque tienen un problema nuevo, hagan el esfuerzo de venir a nosotros. Eso es un disparate. Voy a hacer una cosita muy sencilla y pasamos a la pregunta. Nosotros, los freelancers, somos esto. ¿Vale? Nosotros somos un tubo. Y normalmente vivimos obsesionados con la última parte del tubo, que es trabajar en proyectos que nos encantan. Y nosotros queremos que esta parte del tubo esté siempre llena. Yo quiero tener siempre un montón de proyectos fantásticos. Fantásticos. Pero son bien dos cosas súper interesantes. Para tener un montón de agua en esta parte del tubo y tener siempre trabajo increíble en nuestra mesa, la parte anterior del tubo tiene que estar siempre llena. Reuniones. En nuestro mundo, si no hay reuniones, no hay clientes. Y bueno, yo nunca lo he visto, un cliente sin una reunión. Es decir, no hay reuniones, no hay clientes. Si queremos tener mucho trabajo, tenemos que tener muchas reuniones. Muchas reuniones toda la semana. Pedidas de presupuesto. Si queremos hacer trabajo de calidad, con clientes de calidad, tenemos que tener reuniones con clientes de calidad. La calidad de las reuniones y la calidad de la gente que viene a las reuniones con nosotros define perfectamente el tipo de trabajo que hacemos. Y necesitamos un plan. Y aquí es donde Malt hace un trabajo muy bueno para generar reuniones con clientes que nos importan. ¿Qué pasa? Que para poder tener reuniones con clientes de calidad, necesitamos tener... Leads de calidad. Personas interesadas de calidad. Nadie viene a una reunión de la nada. Hay un mínimo interés. De ahí pasamos a una reunión y de ahí pasamos al trabajo. Es decir, para poder ayudar a nuestros clientes. Para poder tener trabajo de calidad siempre. Y no estar preocupado por el futuro, sino por hacer un trabajo excelente. Necesitamos tener leads todos los días. Todos los días. Y necesitamos tener reuniones todas las semanas. Para poder tener trabajo, clientes. Todos los meses. Una vez que encuentres un problema y que reúnas el valor para solucionarlo, te toca salir ahí fuera. Y usar todos los medios que tengas a tu disposición. Todos. Para tener reuniones con esas personas. Las personas con las que has estado hablando. Las personas que tienen ese problema. Las personas y empresas que tienen ese problema. Y tener reuniones con ellos para ofrecerles una solución. Se nos olvida esto. Y nosotros nos enfocamos solamente en esto. Queremos hacer trabajo excelente. Pero no tenemos ni idea de cómo tener reuniones ni de cómo generar leads. Esto no es algo de freelancer. Cualquier empresa funciona así. ¿Por qué? Porque si esto se seca y esto se seca. Esto se acaba secando. Y entonces nada cambia. Nuestra vida no cambia. La vida de nuestros clientes no cambia. Esto es clave, chicos. Clave. Clave. ¿Vale? Freelance. Ser freelance no es magia. La mayoría de nosotros cruzamos los dedos. Y esperamos que por arte de magia nos aparezcan los clientes. Nosotros muchas veces ni siquiera sabemos qué problema solucionamos. Ni a quién. Esto lo hablaba con Luis antes. Para nosotros es difícil encontrar clientes. Pero para nuestros clientes es muy difícil encontrarnos a nosotros. Porque somos generalistas. Porque nuestros clientes no comprenden lo que significa soy un programador PHP. Soy un diseñador. No lo saben. ¿Por qué? Porque todo eso que decimos soy diseñador, soy copywriter. ¿De quién hablan? De nosotros. Hablamos sobre nosotros mismos. Y tenemos que empezar a hablar de nuestros clientes. De sus problemas. Ayudo a este tipo de clientes a conseguir esta transformación. Es hora de que tengamos la empatía y el valor de escuchar lo que se necesita de nosotros. Y el valor de prometer un cambio. He terminado chicos. Preguntas. Un segundito. A ver. Vale. Un segundito. Vale. Un magnífico webinar. Dice. ¿Cómo podemos saber con quién comunicarnos dentro de la empresa para ofrecerles una solución a su problema? Vale. Voy a responder eso. Lucía. Yo diría. Vale. Que lo primero de todo es que cuando entablamos una conversación con un cliente potencial. No ofrecemos soluciones. No ofrecemos soluciones. Preguntamos. Empatía. Recuerda. No es. Oye. Soy Tao y soy diseñador. Te hago una página web. No. Oye chicos. ¿Qué dificultades están teniendo ahora mismo con su negocio online? Oye. Pues mira. Estamos teniendo esta dificultad, esta dificultad, esta dificultad. Oye. Genial. ¿Y qué estrategias están teniendo? ¿Vale? Eso es lo primero. Pregunta. No hagas un pitch. Pregunta. Lo segundo es que es muy difícil saber. Ahí tienes que explorar. Yo cogería un blog de notas y empezaría a tocar distintos puestos dentro de una organización. Y empezaría a ver un poco quién es el decision maker. ¿Vale? Eso va a depender un montón del problema que solucione. ¿Ok? Voy a seguir. A ver un segundito porque me aparecen preguntas en dos sitios. Alejandra Cuernazia. ¿Cómo puedo ofrecer mi ayuda si aún no he tenido ningún cliente online? Bueno. Alejandra, lo primero que deberías de preguntarte es ¿qué problema solucionas? ¿Y quién tiene ese problema? Y luego deberías de preguntarte ¿cómo solucionas ese problema? Y entonces puedes salir al mercado. Hasta entonces es muy difícil porque tus clientes no entienden. ¿Vale? Alejandra. Vale. Voy a responder aquí otra más. Un momentito. Vamos a ver. Vale. Vicky Jiménez dice ¿qué sistemas prácticos utilizas para localizar a esos clientes a los que puedes resolver problemas? ¿Vale? Vicky, si te refieres a la fase de investigación para poder encontrar o comprender cuáles son esos problemas. ¿Vale? A mí me ha funcionado muy bien y esto es lo que yo siempre digo a las personas a las que les hago mentoría. Es lo siguiente. Primer paso. Intenta tener el valor de hablar con gente directamente. Si, por ejemplo, tú quieres ver qué problemas tiene un sector, coge LinkedIn, mándale conexión y pregúntale. Oye, mira, estoy investigando qué problemas hay en tu sector. Y pregúntale. ¿Vale? Otra que funciona muy bien es intenta averiguar quiénes son los líderes en el sector. Y mira, a ver, ¿sobre qué temas postean? ¿Vale? ¿Qué temas son los que postean? Hay un podcast en ese nicho. ¿De qué se habla en ese podcast? Si esa gente lee libros, ¿qué libros leen? Si leen Financial Times, ¿cuáles son los artículos que más leen? Intenta ver el mundo a través de sus ojos. Porque solamente entonces vas a comprender qué es lo que más les importa. Recuerda, nadie necesita un taladro. Nadie necesita un taladro. La gente necesita un cuadro colgado. Entonces, hay que ver más allá de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos el taladro. ¿Vale? Nadie necesita un monedero. La gente necesita dinero. El monedero solo sirve en la medida en la que tienes dinero para guardarlo. Es decir, necesitamos ver para qué quieren nuestros clientes nuestros servicios. ¿Vale? Un segundito. Vamos a ver. Raúl Plaza. Buenas tardes, Estado. Enhorabuena por el webinar. A las personas les cuesta hablar de los problemas y abrirse a gente que no conocida para contarnos. ¿Cómo podemos entablar ese tipo de conversaciones? ¿Vale? Lo primero es que, evidentemente, si quieres hablar con 5 personas, no vas a tener que mandar 5 mensajes. Si quieres conseguir tener 5 conversaciones, a lo mejor vas a tener que intentar hablar con 30 o 40 personas. La gente está ocupada. Nosotros no somos tan importantes. Sobre todo en una fase de investigación. Es decir, cuando tú estás investigando, no estás ofreciendo valor. Somos un grano en el culo, entre comillas. ¿Vale? Entonces, fuerza bruta. Fuerza bruta. Empatía y fuerza bruta. Que sé que son dos conceptos un poco extraños juntos. Pero es empatía y fuerza bruta. Es decir, acción masiva. Masiva. Nosotros los freelancers estamos muy acostumbrados a mandar un email. Hablar con un amigo. No. No. Contacta con 20 personas todos los días. 20 personas todos los días. ¿Vale? ¿Vale? A ver, un segundito. ¿Vale? Estoy intentando avanzar porque tengo un montón de preguntas por los dos lados. A ver. Pedro Santiago. Un segundito. Dice, el webinar ha sido genial y muy inspirador. Pero, ¿qué nos recomendarías a los que justamente acabamos de emprender y nos ha pillado esta crisis en pleno lanzamiento? Sinceramente, da mucho miedo y volver a ser asalariado. Correcto. Lo comprendo. Da miedo. Yo mismo soy freelancer. Trabajo con freelancers de todo el mundo. Y la situación no es sencilla. ¿Vale? No es sencilla. Es difícil. Muchos no sobrevivirán a esto. Y es ok. Forma parte de la evolución de las cosas. Pero yo, Pedro, lo que te diría es justo lo que he dicho. Es decir, haz una lista, Pedro. De todas las industrias o nichos que ahora mismo están mejor debido a lo que está pasando. Aquellos que están teniendo que transformarse en una velocidad increíble debido a lo que está pasando. Y aquellas industrias que si no cambian ya, acabarán muriendo. ¿Vale? Hazte esa lista de industrias e intenta clasificarlas por urgente, importante y generalizado. Es decir, hay una industria en concreto que tenga un problema súper urgente, que sea hiperimportante y que además sea generalizado a través de toda esa industria. Si es así, genial. Sale ahí fuera y empieza a preguntar. Investiga. Usa Google. Hay investigación. Habla con gente. Escribe mensajes en LinkedIn. Oye, mira, me gustaría saber qué dificultades están teniendo para ver si yo desde mis habilidades y mi pasión les puedo ayudar. Averigua qué problema es el que les importa. Ahora mismo, Pedro, hay un montón de problemas. Lo que pasa es que hay poca creatividad porque hay mucho miedo. Pero hay un montón de problemas. O sea, es un momento genial, maravilloso. Te toca salir fuera e investigar. Recuerda, los freelance, si no sabemos qué problema solucionamos, we're done. ¿Estamos jodidos? Estamos jodidos porque acabaremos siendo generalistas, sustituibles, reemplazables. Vale. Víctor. Estoy intentando responder lo más rápido posible para que nos dé tiempo. Víctor dice, viendo el tubo que has mostrado, los últimos meses solo he trabajado y pensado en la tercera parte del tubo. Sí, bienvenido al club. Yo también. Teniendo seco la parte 1 y 2 del tubo, leads y reuniones, en estos momentos estoy trabajando muy duro en la parte 1 y 2. Por ello, la parte 3 ha quedado un poco descolgada. Es difícil. Pero en cuanto cierre esas reuniones, entrarán de nuevo ingreso, ya de leads cualificados. ¿Qué te parece esa posición? Me parece muy sensata. Por otro lado, veo que me estoy haciendo experto en las partes 1 y 2 del tubo. Incluso veo que puedo vender las partes 1 y 2 a mis clientes. ¿Crees que es una buena pivotación? Sí. Por supuesto. Porque, de hecho, en un momento de crisis, lo que más necesitan nuestros clientes son leads. Y leads cualificados a reuniones. Es decir, por supuesto que sí, Víctor. Si realmente te ves cualificado, es un buen momento. Ahora mismo la gente está en modo supervivencia. Y generar leads es difícil para la mayoría de las personas. O sea que sí. Por supuesto que sí. Lorena. Lorena Rienzi, Campana. Y, Tao, has visto, no sé, mira un poquito arriba. ¿Has visto la de... si ya estaba todo antes de Víctor? Si no tenías todo... ¿La UL Plaza? A ver, ¿La UL? ¿Me conocía? Sí, creo que sí. Creo que perfecto. Perfecto. Si tú ves que me he saltado alguno, me lo dice. Ahora, por si acaso. No, creo que está... Creo que está bien. Super. Estamos ahora, Lorena, ¿no? Sí, Lorena. A ver, dice Lorena. ¿Cómo podemos ayudar a las empresas que se dedican a productos manufacturados, que en estos momentos no pueden producir, ni es difícil cambiar el fútbol online? Correcto, Lorena. Bueno, primero, como he dicho antes, primera parte, coge a los clientes que ya tienes e intenta preguntarles qué problemas son los que tienen. Si tienen problemas y tú les puedes ayudar, intenta averiguarlos. Puede pasar también que tus clientes no sepan qué problemas tienen. Y, a lo mejor, tu servicio es ayudarles a encontrar esos problemas. ¿Vale? Ahora, Lorena. Este es tu nicho. Y esta eres tú. ¿Vale? Sí. Puede pasar. Hay algunas industrias que van a sufrir muchísimo con esta crisis. Si tu nicho se hunde, Lorena, vas a tener que saltar del nicho y buscarte otro. Es decir, puede suceder. De hecho, con algunos de las personas con las que yo trabajo, está sucediendo. Es decir, chicos, cambia de nicho ya. Ya. Porque tu nicho se va a pique. De esta no sale. Entonces, intenta averiguar qué problemas tienen. E intenta ver si las puedes ayudar. Si ves que es imposible porque no tienen los medios o no hay ninguna salida para ellos. ¿Vale? O hay un problema pero que tú no puedes solucionar porque no se alinea con tus habilidades. Ni con tu pasión. Bueno. No pasa nada, Lorena. Puedes cambiar de nicho. De hecho, no es que puedas. Es que deberás de cambiar de nicho o morir con tu nicho. Y nosotros no somos nuestro nicho. Nosotros tenemos que sobrevivir a nuestro nicho. ¿Vale? Es muy importante. Es difícil y se queda miedo. Un nicho nuevo es totalmente desconocido. Pero recuerda lo que dije antes. A más tiempo para hacer menos recursos vamos a tener. O sea, cuando hay un momento de cambio muy fuerte, no hay que desesperarse. Porque si nos desesperamos hacemos las cosas mal. Hay que ir con buena letra. Pero no podemos dormirnos en los laureles. Porque el barco puede que se hunda. Y no nos queremos hundir con él. ¿Vale? Yo me he hundido con algunos nichos míos en el pasado. Yo en el 2010 acabé viviendo en casa de mi padre. Porque no podía pagar ni mi estudio, ni mi casa, ni el único empleado que tenía. Yo aprendí. ¿Por qué? Porque yo no me quise desapegar. Yo no quería pivotar. Yo quería seguir haciendo lo que yo quería seguir haciendo. Pero el mercado ya no me necesitaba. Y les digo una cosa. Para mí la crisis del 2008, 9 y 10 es lo mejor que me ha pasado en mi carrera profesional. Yo vivía en Las Palmas ganando 2.000 euros. Y tuve que cambiar, tuve que pivotar. Y desde entonces he vivido en Berlín, en San Francisco, en Montreal, en Nueva York. He ganado mucho más de lo que jamás soñaba. He hecho los proyectos con los que siempre soñaba. Pero solo porque me desaperé de aquella cosa que creía que quería. Y gracias a que pude ver más allá, descubrí que había un montón de otras cosas que yo no conocía que eran mejores, más útiles que aquellas que yo quería hacer. Carlos. Dice, he tenido conversaciones con dos clientes en Malt donde el proyecto me encanta. Y siento que soy el indicado para resolver su problema. Quedan en llamarme para empezar. Esa llamada no sucede. ¿Qué puede estar pasando? Bueno. Vamos a mantener las cosas realistas, chicos. ¿Vale? Esto es matemática pura. Ojalá a mí me hubiesen dicho esto el primer día en la escuela. Yo fui a una escuela de diseño en Madrid y esto debería haber sido el primer día. En plan, chicos, de cada 20 conversaciones que se pueden entablar, solo cuatro se convierten en leads. De cada cuatro conversaciones, solo una se convierte en una reunión. Y de cada diez reuniones, solo cierran dos clientes. Ya está. Es decir, nosotros tenemos el pensamiento mágico de que todo se va a convertir en cliente. Cada vez que nos mandan una propuesta, nos sentamos y nos pasamos tres horas haciendo un presupuesto. Eso no puede ser así. Eso es un disparate. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Pues que tu cliente tiene otra solución en otro sitio. Sin más, dejarlo marchar. Ahora, a ver, para recordar tu nombre, Carlos, también te digo una cosa. Si tú ves que empiezas a mandar diez presupuestos y no cierras dos clientes, es que hay algo que no está bien en tu servicio. Hay algo en tu precio, en tu servicio, en la estructura del servicio que está mal. ¿Por qué? Porque la gente se reúne contigo. Es decir, quieren saber, quieren saber qué tienes para ofrecer. Pero cuando ven la oferta, no, esto no es lo que nosotros buscábamos. ¿Vale? Es decir, de cada diez, dos clientes. Si estás por debajo de eso, hay algo que está mal. Si estás por encima, es que estás perfectamente alineado con tu nicho y con sus problemas. ¿Vale? Eva Rodríguez dice, marketing automation para la prospección como freelance Tao. Este es un tema difícil. No. No de primera. ¿Por qué, Eva? Por una simple razón. Cuando haces marketing automation, tú no tienes feedback del nicho. Porque tú no estás hablando con nadie. Está automatizado. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que para poder pivotar con el nicho, necesitamos estar en constante conversación con el nicho. Es decir, si ahora mismo utilizas marketing automation, no te recopilas datos. Porque no tienes una conversación genuina con empatía. El marketing automation no tiene empatía. Porque no es bidireccional, es unidireccional. Y es muy difícil pivotar con marketing automation. Ahora, si tú tienes ya súper claro cuál es el problema del nicho y sabes que ese problema está ahí y ya tienes clientes y ya tienes pruebas de que tus clientes te pagan por solucionar ese problema y quieres automatizar, bendito sea, te quitas un montón de tiempo. Pero automatizar en una primera fase es súper arriesgado. Y puede ser muy caro. Vale. A ver... No veo tu nombre entero. Francisco. Vale. Vamos a ver. Dice, aparte de lo que comenta, ¿sabéis más o menos cuánto ha caído la contratación de freelance de apps? ¿Sabéis si irá peor o volver a subirse? No lo sé y yo personalmente no hago, no quiero hacer forecasts porque lo más probable es que esté mal. Es decir, no, no tengo, no tengo ni idea. Yo no soy religioso, pero entiendo que Dios sabrá. ¿Vale? Yo sí te puedo decir, Francisco, que por lo menos el otro día hice un webinar con el LinkedIn y vi un montón de gente de todo el mundo y la contratación ha caído muchísimo, muchísimo. Una barbaridad. ¿Vale? Por lo menos con el sector con el que yo me muevo. En Malt no tengo datos porque no tengo acceso a la información interna. ¿Vale? A ver... Dice... Francisco García. ¿Puedes desarrollar más el concepto de experto versus generalista? ¿Sería un experto, un profesional capaz de dar un extra de soluciones y asesoramiento a sus clientes? Vale. Francisco, te invito a que vengas a un segundo webinar que queremos hacer en un par de semanitas sobre el tema experto y generalista porque es un tema que lleva... Es muy profundo. Es muy, muy, muy profundo. Mucho más profundo de lo que parece. ¿Vale? Te invito a que vengas. No te puedo responder ahora porque me pasaría 20 minutos de respuesta. Vale. Luis Hernández. Dice... Tienes tus clientes a los que has ayudado a resolver sus problemas. Llega la crisis. Y les preguntas empáticamente. ¿Vale? ¿Qué problemas tienen ahora? ¿Cómo convences de que tú eres el mejor para solucionar un nuevo problema? ¿Vales para todo? ¿Vale? Primero. Una vez que detectas el problema, no intentamos convencer a nadie. Te retiras y diseñas la solución al problema. Eso es lo primero. No podemos ir con el cabo. Y entonces vuelves a salir al mercado. ¿Vale? Y vuelves a preguntar. Y ofreces esa solución. No podemos convencer a nuestros clientes. Ese es el mayor fallo. No podemos convencer a nuestros clientes de nada. Se llama libre albedrío. Es muy bonito. Es la única cosa que nos hace ser seres humanos. Hacemos lo que nos da la gana. Cuando nos da la gana. Si intentas convencer a tus clientes, tienes dos problemas. Convencerlos y hacer el trabajo. Y todo el tiempo que gastas convenciéndolos, lo pierdes generando nuevos leads que a lo mejor están preparados. Voy a hacerlo rápido. Todos los seres humanos pasamos por tres etapas. La primera etapa es negación. No tengo ningún problema. No quiero cambiar. Me quedo donde estoy. Cuando el dolor es lo suficientemente fuerte, empezamos a entrar en conciencia. ¡Ah! Debería de hacer algo. A lo mejor debería de cambiar. A lo mejor debería de cambiar. Pensamos en ellos. Hablamos de ellos. Leemos sobre ellos. Buscamos en Google sobre ellos. Pero no cambiamos. Y de repente hay un día en el que la incomodidad es tan fuerte que pasamos a la tercera fase. Acción. Estoy preparado. ¿Qué tengo que hacer? Olvídate de trabajar con clientes que están en negación. Y a lo mejor con suerte puedes transformar a alguno que está en conciencia para que pase a la acción. Pero es muy difícil. Es muy difícil. Solo podemos ayudar a aquellos que están preparados para cambiar. Así que te toca buscar clientes que estén preparados. Yo te diría que si has hablado con un montón de clientes que tienen un problema pero nadie quiere cambiarlos o nadie está preparado para trabajar contigo, es que o bien tu servicio no les da confianza o bien no están preparados para cambiar todavía y tienen que sufrir un poco más. Bueno. Vamos para allá. Edu dice, generar leads creo que es lo más difícil. Creo que es muy lento ya que hay que hacerlo de una forma muy personalizada hablar con la gente. ¿Existe alguna manera hacer este proceso? Hacerlo más rápido. Echarle más horas. Aquí es donde nosotros se nos olvidan chicos. Los freelancers somos una empresa. Somos la expresión mínima de una empresa. Y nosotros tenemos que dedicar una serie de recursos y estrategias a generar leads. Yo no estoy hablando de que nos guste. Estoy hablando de que no nos queda otra. Tenemos que hacernos amigos de esa parte. Aprender a disfrutar de esa parte. A disfrutarla. Por supuesto, volvemos a lo mismo. Esta es la referencia. Es decir, si tú has hablado con 20 personas y no has generado cuatro leads, Edu, es que tu mensaje, tu promesa, el problema del que estás hablando no les interesa. Es decir, de cada mil personas con las que hablas no puedes tener menos de cuatro leads. No puedes. Si no es que hay algo profundamente malo en tu oferta. ¿Vale? En tu posicionamiento. Y el resto es echarle horas. ¿Vale? Creo, a ver, Pilar dice, y para proyectos grandes, ¿cómo contratabas? ¿Cómo contactabas con clientes o los clientes te contactaban? ¿Colaborabas como freelance o con agencias? Vale, Pilar. Yo he hecho proyectos muy grandes, tanto con agencias, siempre freelance, como con mi propia cuenta. ¿Vale? A cliente directo. ¿Vale? La misma manera. Es decir, para contactar con leads, lo único que hay que hacer es contactar con ellos. Es decir, puedes usar email, Linkedin, contactos directos, networking. Da igual. El canal no es tan importante. Lo importante es tu promesa. No es lo mismo decir, soy el diseñador UXY, que decir, ayudo a la banca europea a desarrollar y descubrir cuál es el futuro de los pagos online. Es que es totalmente distinto. No es lo mismo decir, hago packaging, que decir, ayudo a las empresas de productos a alinear sus valores. Con las demandas de sostenibilidad de la sociedad a través del país. ¿Vale? Es decir, lo importante no es el canal, es tu mensaje, tu propuesta. ¿Cómo te presentas? Eso es lo que abre la puerta. Da igual que la empresa sea grande o pequeña. Es lo de menor. Vale, chicos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No? Muchas gracias, Tao. Ha sido buenísimo. En fin, el que quiera seguir la conversación, me pueden buscar por Linkedin y podemos seguir hablando por ahí, ¿vale? Si necesitan ayuda extra, pueden contactar conmigo en mi web o también en Linkedin y te va a encantar de ayudarte. Luis, muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Y, bueno, hacemos el de generalistas y expertos. Sí. Muchísimas gracias. Os vamos avisando. Seguramente las próximas semanas vamos a hacer este webinar. Igualmente tenemos un montón de webinar en Malt Academy. No sé si lo habéis visto. Os paso el link. Por aquí, si estáis interesados y también si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, me podéis también contactar directamente a luis.malt.com o directamente en la página de Malt. Estamos siempre encantados de ayudaros. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias, chicos. Gracias, Luis. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta la próxima.